Saludos a su dios de la escorpión dorada, me encuentro aquí en la pinche ciudad de México En la pinche ciudad de México, en esta pinche noche, un poquito fría Pero como siempre les he dicho, nunca, nunca se resistan a un impulso de querer tirar buen pedo wey Y hoy, ese, ah wey, te van a matar pendejo, no mami, casi lo matan Le hubiera dejado que se pasara para que lo mataran Nunca se deje de tener ante un impulso de tirar buen pedo Y hoy, hay algo que siempre me llama la atención wey Pues este, pues ya lo saben, en estas épocas, en las épocas navideñas Hay veces que la gente, pues se la pasa chingón, dan regalos, echan desmadre, todo eso Pero hay otras personas que les toca no pasársela tan bien Hay personas chismosas que se toman selfies, por ejemplo Y hay, ah, no te creas Me llama la atención que algunas personas, pues así como se la pasan a toda madre Otras tantas, pues no la pasan chingón wey Porque tienen algún familiar enfermo o algún amigo enfermo Y yo no sé en su pinche país, pero en el mío está de poca madre los sistemas de salud y todas esas madres El punto es que no pueden pasar la noche con su familia Tienen que estar, pues, velar a su gente afuera, cabrón, en la pinche calle Y que los dejen pasar solamente a horas muy específicas de visitas Estamos obviamente afuera de un hospital de gobierno Oh, y estos son los de dieta ¿De qué tiene tamales? Verdes, rajas, mole y de dulce Verdes, rajas, ¿y cuáles son los que se ven más primero? Verdes Verdes, ¿ustedes qué se les está echando? Ah, mira ¿Qué? Explíquenle por favor a la gente del extranjero ¿Cuál es nuestra comida más chingona que tenemos aquí en México? Las, ¿cómo se llama? Ya se me olvidaron ¡La torta de tamal! No, pero tiene su nombre La guajolota La guajolota, sí, la guajolota ¿En qué consiste la guajolota? Un tamal en una, en un pan Eh, para la dieta, ¿no? Como debe de ser Sáqueme lo que quiera Ay, papacito ¿Ves lo que provocas? Golosa Eso, atasques ahora aquí al lado ¿Es alterado o casada? Ay, divorciada Divorciada, la chingada No lo supo valorar Ahora, tómeme Ay, mi bebé ¿De dónde te tomo? De donde quieras Ay, papá ¿Y qué ando haciendo por aquí? Nada más se iba a pasar Efermo No estoy paseando Vine con un enfermito Ah, vine con un enfermito ¿Y cómo van las cosas? Pues anda malito Pero aquí andamos Espérame Hay prioridades ¿Estás con mi sobrinita? Hay prioridades ¿Cómo estás? Bien y tú ¿Eres soltera o casada? ¿Soltera para ti? ¡Soltera! ¿Sabe cuál es mi poder el día de hoy? No, no sé ¿La noche de hoy? No, no sé Es invitar este Guajolota a Seattle Ah, bueno Qué bueno Que me la van a invitar No me cierre el ojito Le estoy diciendo Ah, bueno Está bien Apúntemelo Ay, güey Este güey es futbolista ¿Eres de fútbol americano? No, no Estoy preocupado Porque tengo a mi papá acá ¿Ah, sí? ¿También tienes a tu papá acá? ¿Y cómo va? Pues ya va Se va mejorando Eso Pero lo bueno es que Está aquí usted Al pie del cañón Sí Al pie del cañón Aquí con él Apoyándolo ¿Ya cenaste? ¿Por qué vienes agarrando De la mano Ese güey? ¿Primero me estás sabroseando? Nah, qué Nada Me estás pedaleando La bicicleta, ¿verdad? No, al contrario Tú estás cascando Mis canicas A ver señora Ya me está grabando mucho Y me estoy sintiendo intimidado Me estoy sintiendo violado ¿Ah, sí? No, no, no Me tiene ahí grabando Y hasta me estaba grabando En cámara delta Para ver cómo se me movía El peluche en el estuche Ándele A lo mejor son Nada más pegados ¿No? Sí, agárrenle Ah O confianza, agárrenle No, que le agarre el joven Sí, agárrenle Yo No, esa línea no la manejo Yo respeto Yo sé que soy Objeto de deseo Pero no Oye, ¿qué anda haciendo usted señora? Pues estamos aquí En el hospital ¿Quién viene a ver? ¿A quién viene a cuidar? Con una enferma nuestra ¿Qué mensaje le podría decir A la gente Este, pues que de repente Le toca lidiar con temas Acá de salud y así ¿A la gente o a los doctores? ¿Quieres? No, pues que la verdad Que atienden bien Y estamos contentos Con el servicio ¿Ah, sí? Eso está bueno, ¿no? Sí Porque luego no pasa muchas veces Y qué chingón que les pase a ustedes Sí, ojalá y escuchen Y le pongan más atención A los enfermos, ¿no? ¿Ya qué vienes aquí? ¿Qué estás haciendo? A verte ¿Te ando siguiendo? Eso, me da gusto Tocantes de cara ¿Vale, es boxeadora? A ver, métale un chingadazo No, espérate Métale un chingadazo Aquí, aquí No, ¿qué tal chiste? ¡Ah, ya! Yo soy un dios, dale No mames Si tiene vivir El bicho está El cabrón Si sabe dar el bicho gacho Nosotros venimos aquí A dejar ahorita a mi mamá Pero pues esperemos Que va a salir todo bien Para la gente que está aquí Pues la verdad es que Pues tener paciencia Porque llevamos aquí Todo el día Y apenas ¿Todo el día? Sí, la verdad Todo el día Y hay gente que tiene A lo mejor más tiempo No sabe Que tiene semanas y meses Que vaya bien Que todo va a salir bien Y que tengan mucha fe Y mucho amor Es eso Muchas gracias por el mensaje Y chingate algo Chingate algo Todavía hay mucho Música Gracias por ver el video. 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 No pueden entrar todos, ¿cierto? No, nomás una sola persona. Principalmente la responsable, ¿no? Que soy yo. Pero me da gusto que estés aquí. No, pues aquí estamos nada más. Yo iba pasando y dije, pues vamos a cotorrer un ratito, a platicar. ¿Qué va a pasar esto? Esto lo voy a pasar. No más quiero que me digas. Esto lo voy a pasar ahorita aquí. Chócala. Ay, órale. ¿Has estado entrenando? Con razón estás tan fuerte, mira, mira nada más. Con los bracitos así como de colita de perro, pero firmes. Vine al hospital a traer material. Ah, qué chido. ¿Y cómo van allá adentro? Bien, ya acabamos. ¿Qué tipo de material? ¿Viagra? No. Entonces, ¿de qué? De intervencionismo. Ojalá, la estame chica. Es que la chamba que tienen de repente está muy cabrón, ¿no? A veces es complicado. Échate la selfie para que te toques en las noches. ¿Qué vendes? ¿Jugos o qué? ¿Quieres uno? No, no, nada más pregunto. ¿Para quiénes son? ¿Dónde está tu niña? En pediatría, urgencias. ¿Qué le pasó, güey? Del estómago, ya sabes. ¿Te ganaste o no? Yo ya. Ah, sí. No, yo te invito un tamalito. ¿Te puedo invitar? No, si nos invitamos. Pues nos invitamos mutuamente, cabrón. Échale. Mira, hasta con iluminación y todo el pedo. Ah, un chiquillo. Estás bien jodido. Por eso mi teléfono dijo, mi madre es ese güey, ¿no? Un cuñado que está en terapia intensiva. O sea, sufrí un accidente y se golpeó atrás la cabeza. Madre, esto está cabrón, ¿no? Son cosas que obviamente no tienes planeadas y te llegan con la noticia y está cabrón. Sí, está. Porque la enfermedad, el accidente prácticamente es para todos, ¿no? Todos lo viven. Exactamente. Pues es el riesgo que corre uno también en la vida, tarde o temprano, que a veces no espera uno accidentes de esa magnitud, ¿no? Pues sí, es triste y pues sí, a veces se siente uno bastante aguitado, ¿no? Ojalá que todo salga bien, que reaccione bien su operación que le hicieron, porque le abrían el coco. Y ojalá que Dios quiera que pronto ya podamos dar una buena noticia de que se recupere. Eso, échale ganas, ¿eh? Échale ganas. Oye, ¿puedes mandar un mensaje de Feliz Navidad a todos? Sí. Feliz Navidad a todos. ¿Tú puedes mandar un mensaje? Sí, Feliz Navidad a todos. Tu pinche marido se va a poder bien contento cuando vea esto. Sí. Mira, para que te animes más. Yo te quiero mucho, mamá. ¿Cómo va? Pues más o menos. ¿Por qué? Porque tengo un tumor en el colon. Ah, cabrón, no mames. Desde el viernes estamos aquí. No mames, ¿y cómo le hacen con los horarios o qué? Pues yo, por ejemplo, vengo en la noche y en la mañana me voy a trabajar. Y en la mañana me cobran. Está cabrón, ¿no, güey? ¿Qué le puedes decir así un mensajito a la gente que igual no le está pasando tan chido? Pues que tengan fe y que no pierdan la esperanza. Saludos a mi jefa, güey, ¿no? Sí, malas y malas. Saludos a... Puras pinches fotos, tomas, cabrón. Sí, güey, para mí. ¿Ves? No sabe usar la tecnología. No sabe, pues es que ya. Saludos a tu jefa. Saludos a... Ya estás grabando, ¿no? Ya le pusiste pa' cosa, cabrón. Ahí está, ya. No le pongas varias veces, pendejo. Cada vez que le picas, lo paras. Ah, sí, güey. Ahí está parado, idiota. Ponle otra vez. Ya, ahí, ahí. Eso, ahora sí. Le mando saludar a tu jefa que tuvo un hijo bien idiota. Que se recupere, güey. Ah, no. Que te recuperes para... Recupérate para que le enseñes a tu hijo a usar un pinche celular. Está bien güey. De parte de tu dios, el escorpión dorado. El hecho de los tuches. Alberto Doral Mancera, socio. Échale huevos, cabrón. Yo mientras aquí te la cuido, pero... La verdad no la voy a aguantar mucho tiempo porque mi corazón es muy grande para una sola mujer. Como... Ay, cabrón, ya se me paró. Con la pili, pili. Con la pili, pero... Échale huevos, cabrón. Recupérate. Échale, échale. Pues que la pasen bien y... Las personas que tienen aquí algún familiar o algo, pues que le echen ganas. Ánimo. Y... Siempre la fe en Dios, ¿no? Y espero que algún día aprendas a usar un celular. Tengo gran fe en ti. Algún día. Ya no tiene memoria, mira. Ah, ya no. Contigo se... Pero vas a salir en este video, le tomas a su captura de pantalla así. ¿Qué pasó? Nada aquí con mi jefecita. Sí, ¿cómo anda tu jefa? Pues mala, estuvo este... Vomitando sangre. Échale huevos. Que le van a hacer transfusión de sangre. Tienes que estar fuerte, cabrón. Sí, eso sí. Es un trabajo de equipo, güey. Y si uno se quiebra, los demás también. Ahorita aguantá vara, se siente bien culero, güey. Pero pues para estar fuerte, güey, échate algo para que no estés aquí mal pasado, güey. No, sí. Gracias. Subtítulos, compartan este pinche video. Como siempre se los digo, cabrones. O sea, se trata de tirar buen pedo. Se trata de ser solidarios con la gente. Hay muchas, un chingo de formas de echar buena onda, güey. De ayudar, de ser solidarios con dinero, con tiempo, con esfuerzo, con lo que sea, cabrón. No necesitas tú ser un pinche famoso. No necesitas tener un pinche millonario. Necesitas tener la iniciativa de hacer cosas chingonas por la gente. Así que chíngenle, cabrones, chíngenle, cabronas. Compartan este pinche video por el mundo. Y feliz Navidad. Valoren a la gente que tienen a su lado. Gente que aman. Gente de su familia. Su familia por elección o su familia por nacimiento. Todos, cabrón. Feliz Navidad. Si no creen en la pinche Navidad, no hay pedo, güey. Busquen un pinche pretexto para ser felices y para unirse con quien más los quieren. Y con quien más amas tú y quien más pinche valoras. Yo soy el Escorpión Dorado. Síganme en las redes sociales. Feliz Navidad. Feliz 2020. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Cuánto vende más o menos cada noche? Un día bueno, si hay ya. Un día bueno, ¿cuánto es? Un día bueno son 150 tamales. Ay, cabrón. 150 tamales, no mames. ¿Cuánto equivale? Un chingo. Pues no, no mucho. ¿Cuánto es 150 tamales? No mames, 1800 varos de tamales. Pues más o menos. Pues se hace cuenta que hoy es un día bien chingón y bien bueno. Gracias también por atender a todos los enfermos y por atender a todos los familiares de los enfermos, señora. Y qué bueno que le esté chingando y que esté trabajando y que sea una... ¿Es mamá usted o que no? Sí. Es mamá luchona, ¿no? Pues sí. Se hace cuenta que hoy es un día bueno, chido. Feliz Navidad. Gracias, gracias. Cuídese mucho. Muchas gracias. Cuídese, nos estamos viendo. Cuídese, nos vemos. Cuídese, nos vemos.